Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella siente mi flow caliente, cada vez que la miro se siente en la miente y la quiero besar de los pies a la frente Ella siente mi flow caliente, cada vez que la miro se siente en la miente y la quiero besar de los pies a la frente No hay nada que pensar cuando la tengo de frente, la quiero besar, me pone un poco de mente Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Y yo quiero adueñarme tu cuerpo, tu sonrisa me quita el aliento Una noche llena de sexo, dale, dale, no tengas miedo Y yo quiero adueñarme tu cuerpo, tu sonrisa me quita el aliento Una noche llena de sexo, dale, dale, no tengas miedo Y déjame sentir tu piel una y otra vez al amanecer No te arrepentirás, te lo juro, sé que te gusta estar en el oscuro Y déjame sentir tu piel una y otra vez al amanecer No te arrepentirás, te lo juro, sé que te gusta estar en el oscuro DJ, dígase en un sexo Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina Ella me mira y me cautiva con su mirada que enloquece en cada esquina